La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. Y entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga, que los gringos han creado. Dicen que es color azul, y que es pura calidad. Esa droga poderosa, que circula en la ciudad, y los dueños de la plaza, no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron, hablan de un tal Heisenberg, que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado, el cartel es de respeto, y jamás ha perdonado. Este compa ya está muerto.